En nombre de Dios, el Código de la Patria se abre la sesión número 44. En este momento me toca presidir la sesión por ausencia del alcalde. Pueden tomar la sesión. Le damos una gracias a los colegas concejales, a los funcionarios y saludamos a toda la gente que nos está viendo. Gracias. Llega. Lo que pasa es que quiero dar las excusas públicas de por qué no mi ausencia en varios de los actos, en casi todos. La verdad es que para nadie es un misterio que tengo una nietecita chica y está muy enferma, así que no podía dejar sola a mi hija que es primeriza. Y la verdad que todavía, de hecho, todavía está enferma, la tienen que llevar de nuevo a la clínica. Así que quiero dar las excusas públicas de por qué no pude asistir a varios de los actos. Perfecto. Eso solamente quería decirle gracias. Primer punto de la tabla, aprobación de acta anterior. Está pendiente. Correspondencia recibida tenemos. No tenemos correspondencia recibida. Tal ordinaria, asuntos pendientes no hay, asuntos nuevos, aquí tenemos. Letra F, punto número uno de la tabla, puntos nuevos. Aprobación o rechazo de la asignación municipal para químico-farmacéutico del CEFAN de Codegua. Me toca dar cuenta de la comisión de salud que tuvimos la semana pasada. Se discutieron dos puntos. Uno, una modificación presupuestaria y segundo, esta asignación del químico-farmacéutico. Entiendo que las personas que asistieron a la comisión subsanaron las dudas con respecto al tema del químico-farmacéutico. ¿Había alguna duda con respecto a que hay una denuncia del químico anterior en tribunales? Eso tendría que resolverse. Yo tenía una postura que la verdad que son cosas distintas, si bien es un mismo tema, pero son situaciones distintas. Y por lo tanto no creo inconveniente poner en discusión esta asignación del nuevo químico-farmacéutico para poder regular y poder llegar al estándar de valor que tienen, digamos, esos profesionales en ese mismo cargo en otras unidades. Por lo tanto es de suma importancia y ¿por qué razón? Porque ese es un programa que el profesional viene designado por honorario y lo que se hace acá se le nivela el sueldo estando a otra calidad contractual que ya contrata. ¿Por qué razón? Porque asume una responsabilidad por el manejo de los medicamentos y necesita tener responsabilidad administrativa. Por eso se cambia la situación contractual de honorario a contrata. Esa diferencia de pasarlo de honorario a contrata significa un detrimento de lucas, de dinero, con respecto a lo que da el convenio. Por lo tanto lo que hace el servicio es poner un valor adicional y eso se regula con una asignación especial. Y esa es la asignación que estamos hoy día votando. ¿Ya? Así que ¿alguna duda? No, presidente. Gracias, presidente. Yo solo decir que efectivamente en la comisión se trabajó. Esto no es una votación, digamos, sin el conocimiento de los temas. Se trató y yo creo que estoy en condiciones de votarlo, presidente. Perfecto. ¿Otro colega? ¿Escala Zamorano? Presidente, la verdad es que yo en lo personal no estoy en condiciones de votarlo. Bueno, por los mismos argumentos que esgrimeamos en la comisión que tienen que ver con que hoy día hay un proceso de denuncia contra el municipio, a partir del profesional que anteriormente estaba realizando este cargo. De hecho, estamos como testigos, usted y yo, y no se aclaró tampoco jurídicamente esta asignación. De hecho, lo que se señala no es muy distinto a las condiciones en las cuales se surge a partir la denuncia, digamos, desde la última vez en que se generan las contrataciones del cargo, en las condiciones del cargo. Por lo tanto, si no hay variación y hay una denuncia que surge a partir de esa variación, me parece no muy oportuno poder hoy día, en este momento, en este proceso, instalar esta discusión respecto de esta asignación. Sí, hay que aclarar una diferencia, sí, con respecto a la situación anterior. Al químico farmacéutico anterior, por lo que yo entiendo, bueno, todos fuimos testigos de eso, de hecho, cuando se venía la propuesta de asignación, digamos, de salud, él no venía incorporado en las asignaciones, ¿ya? Y esa es, digamos, la base de la denuncia. Ahora ella es una persona nueva y podría incluso haber una segunda denuncia si nosotros no regulamos, no nivelamos esta asignación. Por lo tanto, indistinto que nos digan cuánto es la nivelación, esta es una asignación que nosotros tenemos que darle, digamos, adicionalmente para que pueda suplir su remuneración. De lo contrario, lo que va a pasar, se lo digo al tiro, de no ser aprobada, nosotros vamos a perder ese profesional y vamos a... ella va a ver, esta persona va a buscar otro rumbo porque no estaríamos cumpliendo con la expectativa económica. Por lo tanto, para salvaguardar la responsabilidad, para salvaguardar el resguardo de que los medicamentos tengan, digamos, un buen manejo administrativo profesional de un químico farmacéutico como corresponde. Para salvaguardar la seguridad de nuestros vecinos, creo que es importante que contemos con el químico farmacéutico a la brea, indistinto del proceso judicial, que veremos qué va a pasar con eso. Indistinto de eso. Y si hay que corregir esto en lo sucesivo, de acuerdo a algún pronunciamiento del tribunal, se hará. Pero nosotros no podemos hoy día dejar a nuestra unidad farmacéutica sin un químico farmacéutico. Eso sería muy riesgoso y irresponsable de nuestra parte no contar con un químico farmacéutico hoy día en nuestra dependencia. Así que yo... Sí, Ana María, antes de la votación. Sí, solo es cortito. Yo participé en la comisión. También hice mi aprehensión, de hecho, fui la que puse el punto en la tabla respecto de la demanda por tutela laboral de derechos fundamentales que tenemos contra la municipalidad respecto del farmacéutico anterior. Yo la verdad que no me siento en condiciones de votarla. Si a mí me piden votarla, voy a tener que votarla. No tengo ningún problema. Pero la verdad es que no me siento en condiciones por lo mismo porque yo quiero esperar qué es lo que dicen los tribunales. Ahora, si usted la pone en votación, tendré que votar. Pero quiero mantener mi posición y decir que efectivamente, si bien es cierto, usted plantea que van por carriles distintos, para mí no van por carriles distintos porque habla casi exactamente lo mismo del artículo 45 y del problema que le suscitó al anterior químico farmacéutico. Y además, esa demanda habla de problemas en sus garantías fundamentales. Entonces, yo solo quiero esperar que se resuelva eso y poder votar esta asignación. Pero si usted la pone en tabla, me veo en la obligación de votarla, Presidente. Consejal Padilla. Buenos días, Presidente. Buenos días también a todo el Consejo y también principalmente a toda nuestra comuna de Codewa. Bueno, solamente quiero aclarar esta situación haciendo dos preguntas. Esta demanda, ¿cierto?, que hay o esta petición que hay del químico farmacéutico, ¿es el actual químico farmacéutico o es el anterior? Perfecto. Son dos aguas diferentes. Ahora, me parece que no es el tenor cuando se pronuncia esta solicitud de aprobar la Asignación Municipal para el Químico Farmacéutico. Esto suena casi como una regularización. ¿Por qué? Porque si no regularizáramos esta situación, nos veríamos lamentablemente envueltos en un segundo proceso judicial, que yo no estoy dispuesto, ni estoy disponible, ¿cierto?, a que este municipio entre en otro problema judicial, siendo que tenemos en nuestras manos, tenemos en nuestras manos poder subsanar, ¿cierto? Ahora, me imagino, me imagino, no es así, pero me imagino que si todos ganan 500.000 pesos y el químico farmacéutico está ganando 300.000 pesos y hay que sumarle 200.000 pesos para que haga los 500 parejos como todas las personas que trabajan en el servicio del Cefam, me imagino que es una regla que hay que cumplir, me imagino que hay un procedimiento que hay que cumplir. No veo cuál es el inconveniente, no veo cuál es el problema. Aprovecho de saludar al director, al señor Julio, y también acá a la dama presente que nos acompañan del Cefam, me imagino que también vienen a participar del consejo. Presidente, yo estoy en condiciones de votar favorablemente esta propuesta de asignación, ya que el tenor de esto es avanzar y no retroceder, ni tampoco entrampar un proceso que es totalmente legal. Acá no hay nada, acá esto no está fuera de un marco ilegal, en donde digamos que se van a poner a pelear las personas, los funcionarios del Cefam, porque a este le dieron una asignación mayor. Quiero dejar en claro, y por favor, les pido que me corrijan de no ser así. Esta asignación que se le está otorgando al químico farmacéutico es la que corresponde para nivelar, ¿cierto?, la asignación que compendo, que compete, ¿cierto?, al cuerpo de trabajo del Cefam. ¿Es así? Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Solo decir que no solamente usted tiene la razón, concejal, sino que también el rol nuestro también tiene que ver con velar que los programas se entreguen a la comunidad. Y al no regularizar esto, podríamos perder el farmacéutico. Así de sencillo. Y eso tiene un costo. Yo al menos no estoy en condiciones de pagar ese costo. Yo quiero que la gente sea atendida. Estamos siempre con el ánimo de ir avanzando, siempre en cada una de las materias que se nos presentan por delante. Y acá está súper claro. Yo pido, Presidente, que lo podamos votar. Sí, antes de dar la consejal Valenzuela. Presidente, buenos días, buenos días, colegas. Buenos días a la comunidad que los ve. Presidente, sería ideal para mí que estuviera el jurídico acá, que pudiera venir y explicarlo, aclarar algunas dudas que tenemos todos. ¿Sería posible, por favor? Presidente, solo decir también respecto a ese tema, justamente las comisiones están hechas para poder tocar todos los temas. Y la idea es que cuando venimos acá, están puesto la tabla y venían a votarlo. Y yo quisiera que en el futuro fuera así, que las comisiones se trataran los temas, se hicieran todas las preguntas bien por haber, y acá se venían a votar. Así es como nosotros lo hemos establecido. Así es como está establecido. Concejalas Zamorano. Sí, yo solo aclarar algunas cosas. A ver, cuando uno quiere tomar más información respecto a una votación, no tiene que ver con querer retroceder, digamos, en no pensar que no queremos químicos farmacéuticos. ¿Quién en su sano juicio no velaría por el bien común de una comuna? Para eso estamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, nunca ha sido el ánimo esperar que no te contemos con un profesional cualquiera sea. Hoy día el químico es farmacéutico, el día de mañana puede ser un médico. Por lo tanto, ese argumento de avanzar o retroceder, creo que es importante como entenderlo desde el punto de vista de todos aquí queremos el bien común, ¿ya? Pero el bien común también tiene que ver con poner temas en la mesa. Ahora, en la comisión, cuando se solicitó, se solicitó la presencia de jurídico, pero no estaba jurídico. Y precisamente era para abordar, porque probablemente si hubiese estado, habríamos hecho todas las consultas quienes asistimos a esa instancia. Hoy día ya no la tuvimos, porque eso fue la semana pasada, y no pudimos estar presentes. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no hemos recibido tampoco, por distintos motivos, no estoy culpando al profesional jurídico, sino que es la dinámica de cómo recabamos lo antecedente y podemos ponerlo en la mesa. Hoy día esos antecedentes no se tienen, y son ellos quienes están defendiendo una causa específica, ¿no es cierto?, que atañe a este punto. Dicho sea de paso, la misma denuncia en particular, se agloban una serie de argumentos desde acá de esta mesa, incluso de trabajo, y por eso a mí me parece súper relevante, porque yo soy nueva también en esto, que esos antecedentes se pongan en la mesa para que podamos fundar una votación, que, insisto, no tiene que ver con retroceder. Sino que tiene que ver con hacerse cargo y ser consolidario, efectivamente, de decisiones como esa. Solo es eso. Perfecto. A ver, lo que voy a dejar claro, sí, voy a colocar en votación la propuesta, pero antes vamos a escuchar al abogado, para que nos deje más tranquilos y podamos votar con mayor, digamos, información recibida. Consejal Padilla. Presidente, solamente yo pido, pido, por favor, independientemente de la votación, que quede en acta, que quede en acta esta situación. Si hoy día, si hoy día se rechaza la asignación, vamos a quedar sin químico, farmacéutico para la comuna. Que sepa toda la comuna. Que sepa toda la comuna. ¿Ya? Yo no me voy a hacer cargo de que cuando las personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores, ¿ya? Vayan a buscar sus medicamentos, no tengan químico, farmacéutico. Yo no sé si hay otro profesional que pueda hacerse cargo de eso. No creo que estén las competencias. Tal director acá se le podría preguntar inmediatamente. Yo no me voy a hacer cargo de eso. Presidente, entonces yo creo que una cosa es esta mesa política y otra cosa es el bien que nosotros queremos para nuestra comuna, como dice la concejala, que no es retroceder, pero el bien de nuestra comuna está en las manos de nosotros mismos. O sea, yo no voy a permitir que cuando un niño asmático, o sea, el que no sufre de asma, no entiende. ¿Ya? El que, los adultos mayores que sufren de hipertensión o las personas que sufren de hipertensión necesitan sus medicamentos, etcétera, etcétera. Yo no estoy dispuesto a negar una posibilidad. O sea, yo creo que es de ti, Es decir, Chuta, acá está súper claro, se explicó en la comisión, se dice que es necesario otra persona, no es la persona anterior, ¿ya? Y que este dinero en el cual es lo justo, es lo que se le debiese pagar. Entonces yo no entiendo cuál es la trampa acá, o cuál es lo irregular. Entonces yo, la verdad las cosas, si la concejala o los concejales que piden que vengan jurídicos para que ellos queden más tranquilos, yo creo que es bueno que vengan. Ahora, yo creo que está más claro que el agua, presidente. Yo, insisto, no me hago cargo, no me hago cargo, ya, de aquellas personas que hoy día ya tenemos, lamentablemente tenemos filas, ¿cierto? Tenemos listas de espera, ¿cierto? Tenemos que esperar horas y horas de atención, ¿por qué? Porque el Cefán se ha transformado en un Cefán bueno, digámoslo así, pero lamentablemente vienen personas, y siempre lo voy a decir, vienen personas de Mostazal, de La Punta, de Graneros, hasta personas de Rancagua, me ha tocado ver acá en el Cefán a atenderse, y nuestro habitante de la comuna, y nuestro habitante de la comuna tiene que estar esperando, ¿cierto? la atención, ya sea por diferente, por nivel 1, 2, 3, qué sé yo, de gravedad, pero creo que es importante eso destacarlo también, o sea, nuestro Cefán hoy día tiene una atención de primer nivel que se ve enchampada porque hay un exceso de atención que vienen personas de otras comunas, y así también hoy día hay una necesidad, esta necesidad es regularizar los honorarios del químico farmacéutico para que pueda seguir trabajando, presidente. Antes de darle la palabra a la concejal a la Silva, los dos abogados están en problemas de trámites de audiencia hoy día en la mañana. Miren, yo comparto plenamente las dos posturas, pero uno tiene que buscar el bien mayor, y en ese sentido indistinto que esta asignación pueda traer o vaya a traer alguna complicación, eso es subsanable comparativamente con el riesgo que nosotros podríamos dejar en nuestra farmacia sin un químico farmacéutico, y eso también es un hecho de la causa. Hoy día hay un digamos hay un hecho latente que si no entregamos el sueldo que corresponde la persona que tenemos tiene otro ofrecimiento, por lo tanto no vamos a contar con un químico farmacéutico en nuestra farmacia y no tan solo en la farmacia de acá, sino que es la que ve la posta rural del Carmen, la posta rural de la Blanquina y el SECOF de Tuncagua. ¿Y por qué es tan importante este profesional? porque él tiene la responsabilidad administrativa de mantener los medicamentos en condiciones digamos en habitabilidad, en vencimiento, incluso de repente hay medicamentos que son muy parecidos, pero ahí hay un profesional y por eso se requiere un profesional de esas características, si no es que una persona solo que entregue medicamentos de acuerdo a una receta, también hay un hay un trabajo profesional por eso es tan importante y yo no estoy dispuesto por lo menos yo a correr ese riesgo que quedemos sin químico farmacéutico. Ahora, entiendo que hay una preocupación pero lo tendremos que ver, esto no hay nada que se pueda no regularizar y además insisto yo que esto son la demanda del químico farmacéutico anterior tiene una característica y no tiene nada que ver con esta otra de un nuevo profesional que lo único que se está haciendo acá con esta modificación con esta solicitud es regular su sueldo nada más que eso nada más que eso aumentar la asignación pero es regular el estándar de sueldo que él tiene con el resto de sus pares de otros cefán eso es todo nada más que eso por lo tanto no voy a no le vamos a dar ya no tenemos la posibilidad que esté el jurídico cualquier consulta la podemos hacer por escrito o pedir un pronunciamiento a la Contraloría si le gustan las personas que deseen pero lo vamos a poner en votación ¿ya? ¿me puede dar la palabra un segundito? yo creo que de los que están sentados en esta mesa ninguno ninguno de los que yo creo que ninguno de los que están sentados de esta mesa es el espíritu de dejar sin químico farmacéutico al cefán yo creo que ese no es el espíritu pero hay que distinguir dos cosas la primera que hay que distinguir es que uno tiene que votar las cosas en derecho ¿ya? y de la misma manera en lo que estoy diciendo en votar las cosas en derecho a mí esta asignación viene a ser de que puede tomarla es que esto ya entró en algo que tiene que ver con el derecho precisamente respecto al juicio puede tomarla y también no puede ser contraproducente para un juicio que podemos ganar o podemos perder entonces ese es el tema el tema no es que yo o tú o cualquiera de los que están sentados en esta mesa quiera dejar sin químico farmacéutico al cefán yo creo que no es el espíritu de nadie sino que la idea siempre es votar todo lo que tengamos en derecho y con todas las dudas saldadas porque imagínense ustedes están citados hoy día a un juicio y quién sabe en qué lío nos podemos meter después ese es el problema el problema no es querer dejar el cefán sin químico farmacéutico quién querría hacer eso ninguno de los que está sentado en esta mesa por lo tanto yo solo quería Alex tú tuviste la posibilidad de hablar dos veces déjame a mí por favor intervenir entonces yo solo quería aclarar por qué porque aquí no son los buenos contra los malos ni los que quieren que haya químico o los que no quieren que haya químico sino que nosotros a nosotros cuando juramos nosotros juramos cumplir y velar por la obligación y las leyes por lo tanto yo tengo dudas respecto a esto que las hice ese día y la señora Cecilia y don Julio con toda su buena voluntad trataron cierto de poder sobrellevar pero tampoco vi el espíritu de que un asesor jurídico pudiese enviarnos algún antecedente respecto a lo que está pasando entonces yo concejal solo eso es lo que estoy diciendo y lo hice ver también ese día en la mesa no es algo nuevo para nadie ni novedoso así que yo solo quiero decir que no es el ánimo de nadie que el colega aquí lo hice con tanto ímpetu que lo entiendo dejar sin químico farmacéutico sino que le deja pegarse a legalidad solo eso yo entiendo eso de la legalidad o la ilegalidad pero en la práctica está en nuestras manos el día que quede o no quede el químico farmacéutico ahora lo que pueda traer digamos después es responsabilidad de tanto la dirección del Cefán como el alcalde y nosotros lo que estamos votando hoy día no tiene nada de irregular ni de ilegal por lo tanto nosotros tenemos que asumir lo hecho la causa si hoy día se rechaza el Cefán queda sin químicos farmacéuticos si se aprueba continúa y veremos si en el tema de las asignaciones que se van a discutir prontamente las nuevas veremos que no se cometa nuevamente el error ese que eventualmente se podría haber cometido con la discriminación o hacer una diferencia en un profesional de la misma categoría que los médicos toda esa discusión que latamente está en un juicio civil así que secretaria dé lectura de la propuesta por favor asignación especial transitoria químico farmacéutico Cefán de Codegua en Codegua 20 de septiembre del 2022 en mi calidad de alcalde de la comuna de Codegua y de acuerdo al artículo número 45 de la ley 19.378 estatuto de atención primaria de la salud municipal el artículo 82 del reglamento de la carrera funcionaria y las necesidades que tiene la municipalidad de Codegua a través del departamento de salud municipal de contar con un profesional químico farmacéutico con conocimiento amplio de las características epidemiológicas sanitarias y demográficas de la comuna además que cumpla con los estándares de calidad de la salud pública disminuyendo las brechas problemáticas establecidas y mencionadas en investigación y su sumario administrativo por vencimiento de medicamentos con ello respetando el manual de procedimiento de farmacia y bodega de medicamentos según lo establecido por la Contraloría General de la República manteniendo un alto nivel de gestión tanto técnico como administrativo velando por la atención de calidad de nuestros usuarios resolviendo las diferencias que existen en la entrega oportuna de medicamentos y recetas a personas con enfermedades crónicas y no transmisibles con prioridad en enfermedades de riesgo cardiovascular contar con stock de seguridad de medicamentos reducir de manera de reducir la merma de estos en el inventario referente al vencimiento gestión farmacológica y seguimiento farmacoterapéutico contar con stock crítico profesional que cuente con las competencias para realizar talleres y educar a la población sobre todo en salud cardiovascular todo con el fin de seguir prestando atención de calidad a nuestros usuarios respetando sus derechos en concordancia con lo que establece la constitución política en su artículo 19 número 1 y 2 en relación a la ley 18.695 orgánica constitucional de municipalidades artículo 4 a las municipalidades les compete en sus funciones y atribuciones la salud pública y la ley de los derechos y deberes de los pacientes vengo a solicitar al honorable consejo municipal reestudio de la asignación municipal para quien ocupe el cargo de químico farmacéutico del SESFAM de Codegua a una asignación especial transitoria única de acuerdo a las necesidades de la municipalidad de Codegua de 380 mil pesos a contar del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2022 dicha asignación será proporcional a la jornada laboral del químico farmacéutico b que se deje sin efecto la asignación especial transitoria aprobada con anterioridad de 250 mil pesos y que esta sea reemplazada por la solicitud del punto anterior director del departamento de salud alcalde bueno en la descripción queda claramente la importancia de no dejar de tener un segundo un químico farmacéutico en nuestra farmacia pongo en votación concejal yo sin tener los fundamentos jurídicos ojalá los pudiésemos tener rechazo la solicitud aprobado presidente yo pensando bueno tenía altas dudas presidente pero pensando bueno más la comunidad y espero que esto nos traiga complicaciones con la demanda anterior voy a aprobar pero siempre pensando en la comunidad y en nuestra gente como dice el colega Valenzuela siempre pensando en nuestra gente para que tenga la posibilidad de seguir teniendo un químico farmacéutico y que no quede sin sus insumos apruebo con mucho gusto presidente como lo dije presidente en mis presentaciones anteriores hoy día yo en lo particular no tengo toda la información especialmente el piso jurídico y en el contexto en el cual nos situamos como municipio por lo tanto yo me abstengo no tengo toda la información siempre lo he dicho uno vota cuando la tiene toda o ya sea voto aprobo rechazo en este caso en mi particular no la tengo por lo tanto me abstengo de votar esta propuesta yo apruebo entonces por cuatro votos a favor uno en contra y una abstención sea por aprobada la asignación del químico farmacéutico también quiero dejar un compromiso quiero que quede en acta que se haga entrega a los concejales de un pronunciamiento del departamento jurídico a cada uno de ustedes con respecto a este tema señorita Diana espero que ante el próximo consejo pueda estar en los correos de los colegas un pronunciamiento para diferenciar y que no quedemos con la duda ni tampoco la ciudadanía y se puede leer como correspondencia la ciudadanía también no quede con la duda de esta situación que a todas luces son diferentes pero pero creo que también es bueno aclararlo ¿ya? ¿estamos de acuerdo? Sí Perfecto Perfecto Punto número dos de la tabla aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria de salud también fue discutida en la comisión de salud que me toca presidir se hicieron todas las consultas había y por haber quiero que entreguen a cada uno de los colegas la copia de la modificación presupuestaria para que la tengan a la vista y si tienen alguna duda de última instancia podamos hablarla discutirla y proceder a la votación ¿ya? pero acá se la entreguen en caso de que quieran ver las cifras no las rayen por favor ¿alguna duda con respecto a la modificación presupuestaria? ¿no? ¿me parece? solamente decir que a mí me quedó súper claro tengo súper claro la modificación presupuestaria así que no tengo problema de votarla hoy día perfecto en votación ¿reciente? ¿tiene alguna consulta? no, no, no solo decir que me pone contento escuchar lo que dice la concejala se trabajó en la comisión un poco el espíritu de lo que buscamos en las comisiones acá vienen los profesionales se llama a una comisión se nos explica lo importante que es esto acá lo único que se está haciendo es regularizar para que no perdamos los programas que están establecidos digamos y era un poco difícil de entender la figura porque hay programas que se tienen que mantener durante el año plata que llegan al final de año y eso se tiene que regularizar y para eso son estas modificaciones presupuestarias y yo siempre he dicho que que estas modificaciones a uno no nos pueden asustar porque al final del día lo que buscan es que los programas no se pierdan y que los programas lleguen a nuestros vecinos que al final del día también es parte de nuestro trabajo nuestra labor por lo tanto se me hace necesario y agradezco digamos la voluntad yo digamos por lo menos en la comisión se entendió directamente se entendió claramente digamos lo que nos explicaron los profesionales y yo también estoy en condiciones de votar y aprobar esta modificación presupuestaria presidente si cortito solo decirle al concejal Pedraza que cuando no no si es algo súper bueno eso no te voy a decir nada malo que cuando uno le presentan por ejemplo este tipo de modificaciones y a uno le clarifican perfectamente de qué se trata uno obviamente que tiene toda la voluntad de aprobar la que no es el caso de lo que pasó anteriormente solamente decir eso ¿alguien más? ¿alguien más? ¿en votación? yo apruebo la modificación apruebo presidente apruebo presidente apruebo presidente apruebo presidente y yo apruebo la la modificación presupuestaria en forma unánime se aprueba la modificación número 3 de salud hagamos juntarlas para que las firmemos muchas gracias a los profesores de salud porque estaban acá en caso de alguna duda yo quiero solo aclarar algo yo sé la importancia como dice el colega de las comisiones pero no quiero dejar también cerrar la puerta por dentro en el sentido de que esta mesa es deliberante siempre lo he dicho y en cualquier instancia no tan solo en las comisiones sino que en el pleno uno podría surgir segundas dudas después de una comisión y eso es sano que las vamos trabajando y subsanando más que en eso no mira nunca nunca es redundante la información y eso yo creo que hay que hay que rescatarlo así que y como dijo la concejal en algún momento no creo que en esta mesa haya alguien que quiera algo malo para la comuna así que yo creo que en ese sentido la información que nos llegue para sumar a los antecedentes de cualquier votación es bienvenida ya así que eso presidente yo le había dicho yo el otro día pedí si se podía cambiar esta comisión o sea perdón esta sesión porque yo tenía un estoy en un tratamiento médico entonces justo me recayó hoy día martes entonces yo a las 10 de la mañana tengo que retirarme lo que sí quería dar esa explicación de que el certificado como todavía no me atienden se lo voy a hacer llegar después a la secretaria municipal después que me atiendan para que para que lo sepa ya perfecto punto número cuatro incidente como estoy presidiendo yo la la comisión y soy soy el que parte de los incidentes solo quiero partir con algo antes quiero tomarle la licencia quiero pedir un minuto de silencio por un vecino muy muy querido del sector la morera me gustaría si se pueden poner de pie al señor Eduardo Vargas y además que él es padre de dos funcionarios nuestros así que una persona el tío Lalo una persona muy muy querida y la persona amigo de mi familia de niña así que un minuto de silencio por don tío Lalo muchas gracias a nombre del consejo el alcalde y la municipalidad enviamos un cariñoso saludo a toda la gente de la morera y el maitén donde él vivió toda su vida y fue una excelente persona así que a toda su familia un fuerte abrazo sé que es conocido de todos los colegas concejales incidente entonces parte la concejala Silva yo generalmente traigo incidentes solo los días solo una vez al mes pero esta vez voy a solamente a felicitar a a una organización que se llama la organización de los barrios que le costó muchísimo poder realizar su competencia felicitar a los barrios campeones trapense son naciente y las escuelas de fútbol también que participaron yo sé que lo hicieron con con harto esfuerzo con harto cariño y y solo felicitar porque además son casi puras mujeres las que están a cargo del tema de los de los barrios así que no solamente felicitar a los campeones sino que también felicitar a la organización pero además decir que llevaba el nombre de un ex funcionario de la municipalidad Humberto Volvarán López así que solamente felicitar al barrio campeón pero también a la organización del campeonato de los barrios que sé que lo hicieron con mucho esfuerzo con mucho empeño con mucho cariño y que además es un campeonato tradicional para para la comuna había mucha gente lo seguí por la por la señal 7 y también por la radio comunitaria así que solamente decir que felicito enormemente a a esa institución y que también sé que en la blanquina y en el maitén fueron bastante exitosas las actividades y también van a darles un fuerte abrazo y agradecerle el que me hayan invitado pero yo me excusé con con la debida anterioridad así que solamente yo quería terminar con eso presidente porque los incidentes como no está el alcalde yo los traigo solamente una vez al mes muchas gracias perfecto colega el micrófono perfecto gracias presidente yo tenía había pedido una comisión de tránsito público e infraestructura para el día jueves no no es la otra la continuación la segunda parte para tratar varios temas voy a insistir digamos yo sé que estamos todos con digamos me imagino que las autoridades regionales también se han desplegado digamos durante esta semana pero los temas que estamos tratando son temas tan importantes son temas que apuró ni urgen sobre todo porque mucha gente me llamó durante la semana con respecto a señalizar por ejemplo el colegio de la leonera o los resaltos que faltan y necesitamos solamente la utilización de parte del MOP para poder iniciar las obras los trabajos y también necesitamos también reunirnos lo antes posible también un tema que apure con la concesionaria porque no tenemos un problema en Jacinto Márquez la entrada que los vehículos doblan en U y hay un parte que se está empateando que se está entregando por lo tanto tenemos que resolver esos problemas perdón tenemos también varios problemas en la ruta H15 entonces yo a través de tuyo presidente quiero insistir digamos en poder desarrollar esa comisión que podamos llamar durante el día de hoy y mañana al alcalde de Graneros al Ceremi a la Ceremi también del MOP y a los inspectores técnicos también y también hago el llamado a nuestros funcionarios también a los funcionarios que me imagino que están viendo para que nos preparen inmediatamente la propuesta que le queremos hacer también al MOP porque hay una propuesta interesante que queremos hacer también con respecto a posibles pavimentaciones como el Callejón Los Silva el Callejón San Juan que está en la banquina en la parte de arriba la entrada vía Villa Los Andes y en el pasaje La Virgen que está al fondo pero también usted habló para recordarle habló del pasaje que está en Villa El Carmen Sí, justamente me quería referir a ese tema esta semana tuvimos una mesa técnica por decirlo de alguna forma con los profesionales viendo justamente ese Callejón y ese Callejón es privado es de privado por lo tanto hay que hacer un trabajo previo antes de poder digamos hacer cualquier solicitud parte digamos del contenido ¿no es cierto? de esta comisión por lo tanto Presidente a través de suyo quiero pedir nuevamente poder así revisamos los planos y en los planos dice que ese es un ¿cuál es privado? Villa la entrada a Villa El Carmen ¿no Rodríguez la entrada es privado? Esa es la explicación que no tiene eso en relación a la comisión mantenerla para el día jueves Presidente mantenerla invitando a todos a todos los actores involucrados respecto si se hizo la invitación a la autoridad del MOP no han respondido hasta el día de hoy pero está hecha para el jueves si no se tiene respuesta por parte de ellos ¿va igual la reunión? no yo creo que si no viene el MOP no tiene sentido hacer la reunión yo creo que podríamos insistir en la invitación ella se comprometió en venir lo antes posible entonces si puede que durante los próximos las próximas horas nos pueda responder ¿ya? colega solo decir que yo por temas médicos me tengo que retirar y mandan un ratito más el certificado ¿ya? muchas gracias que tengan buen día gracias sí segundo presidente quería también saludar y agradecer a la gente del Club Deportivo Maistén ellos al presidente el presidente del Club Deportivo Maistén no solamente nos invitó telefónicamente nos hizo personalmente nos mandó un correo y nos vino a dejar acá un documento y yo agradezco mucho que nos haya invitado yo pude estar unos minutitos ahí en la actividad contento porque siempre es grato ver a la gente del Maistén haciendo actividades diciocheras así que quiero felicitarlos también a todos a toda la gente que nos invitó de parte del Club Deportivo Santisabra del Maistén destacar también el campeonato de cueca que se hizo en estas fiestas patrias creo que fue muy bonito ver a niños bailar cueca a mí me impactó yo no soy muy 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 cuequero por decirlo de alguna forma pero me impactaron los chicos los chiquititos realmente realmente es mi impresionario realmente es mi impresionario hay niños no sé cinco años no sé qué hora tendrían pero es impresionante cómo bailan los niños y la verdad es que creo que esas son cosas que tendríamos que destacar no sé yo no sé si podemos hacer algo quizá a nivel comunal hacer un campeonato grande a nivel comunal en donde podemos hacer una actividad con los niños me impresionaron los niños felicito a los niños a los papás y a la gente a los asistentes no siento este campeonato creo que fue maravilloso también felicitar a la gente del campeonato de los barrios La Blanquina fue tremendo fue muy bonito el evento yo siempre he dicho que La Blanquina es mi familia aprovecho de saludarlo a todos a los ganadores la avenida principal tuvieron una gran participación lo más importante lo más importante yo voy a destacar que fue que pese a las rivalidades que se producen en los partidos de fútbol una vez que se termina todo queda atrás y todos somos amigos seguimos siendo los mismos parientes los mismos primos qué sé yo y eso y esa es una cosa que La Blanquina la ha ido madurando y creo que hoy estamos en condiciones de vivirlo intensamente como se vivió así que yo solamente felicitarlos a todos y seguramente como lo dijo el alcalde hay una idea de poder subir la subvención para poder tener avistros mejores qué sé yo y poder tener una fiesta más holgada con respecto al barrio de los barrios campeonatos de los barrios acá en Codegua también saludar a los atrapenses que fue el campeón y tuve la posibilidad de transmitir el partido final junto a Sol Naciente creo que están Sol Naciente los rivales Sol tremendo equipo yo la verdad es que lo comentamos por la radio me tocó tuve el honor de poder comentar el partido una final impresionante en la final de los senos también decir que fue muy bonito haber visto a viejos amigos de muchos años algunos campeones de Chile que estaban ahí también nos honraron tres campeones de Chile el voto Torellana Alex Cantillana y por ahí Juan Pinto así que qué honor más grande tener nuestros campos deportivos campeones de Chile no es menor y algunos ex jugadores profesionales y son todos de Codegua así es la gracia que tiene todo esto así que felicitar a los campeones a la gente del barrio Estrella que fueron campeones en esta categoría también en damas en baby football así que contento con lo que pasó en los barrios yo la verdad que aclarar una cosa dicen por ahí la encargada de los barrios que invitó a los concejales yo no sé si dicen que lo invitaron a mí particularmente no me llegó ninguna invitación lo voy a averiguar ahora así que llegó a la oficina pero a mí no me llamaron por teléfono no me llegó un correo no me llegó una invitación por whatsapp de ningún tipo como lo hizo la gente en Maistén aún así me atreví a ir ahí la tiene la suya la mía no la tengo de lo contrario yo yo habría participado más de hecho me habría encantado haber estado más pero como no estaba invitado según yo no pudimos estar pero sí como se trata del estadio municipal vamos a las a las actividades y agradezco también en ese sentido a la gente de la radio ¿no es cierto? que me invitó a acompañarlo digamos en la transmisión y haber estado con ellos fue muy 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 bueno muy bonito si la invitación está y la entregaron como la me dice usted que bueno eso sería hablaría muy bien de la directiva una vez que termine la vamos a ir a ver también en ese sentido a los equipos que jugaron la final que fue un partido intenso me llamó mucho la atención y quiero agradecer públicamente la lealtad que mostraron los equipos nadie fue a ensuciar el partido nadie fue a ensuciar nadie fue a gritar cosas que no corresponden ellos nos dieron una lección cómo se compite sanamente se reconoce al que gana yo quisiera que en política pasara también eso eso cuesta mucho y dieron una lección clara contundente cómo se debe comportar cuando uno compite cuando uno gana y cuando uno pierde y eso se lo agradezco mucho a la gente de Sol Naciente y a la gente también sé que fue muy 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 mesurada al momento de celebrar también el triunfo así que felicitaciones a todos y claramente claramente el desfile perdón el campeonato de los barrios está en el ADN de nuestra comuna por lo tanto yo soy de los que defienden este tipo de tradiciones el desfile una gran controversia yo soy en esta mesa que dijo que yo soy un adicto digamos a mantener las tradiciones sin embargo se hizo un cambio el alcalde hizo una apuesta de llevar el campeonato de los barrios no es cierto perdón el desfile al barrio cívico en un momento determinado yo sentí esta cosa romántica que a uno le pasa cuando a uno era niño yo desfilé muchas veces en el estadio como alumno del Instituto Lautaro como alumno de la Escuela de 86 y esto tiene una cosa que uno todos los que estamos acá hemos desfilado y sabemos lo que se siente por lo tanto hay un apego hay un sentimiento ya está es parte de uno y cambiarlo a mí me parecía que no estaba bien y yo lo sigo sosteniendo pero quiero sí decir que resultó muy bien acá donde se hizo resultó muy bien y quizás lo conversábamos después con dos concejales más de poder redactar una carta y un documento no es cierto donde pudiéramos pedir no sé lo podíamos hacer quizás a través de la Comisión de Infraestructura poder tener gradería para la gente que está al costado que está al frente hacerlo con tiempo y no solamente si el alcalde insiste en hacerlo ahí tener contacto en esta gradería para que no es cierto pueda estar la gente cómoda sentada y poder tener también una buena panorámica y también poder tener también un techo digamos porque hoy estuvo nublado pero nos puede tocar un día con mucho sol por lo tanto yo creo que al final del día yo felicito felicito a la gente también como vino a participar los alumnos fue impresionante la delicadeza de cada uno de los colegios fue impresionante yo estoy sabes que el corazón se te hincha porque de verdad tú veías a todos los alumnos a los profesores a los directores ¿no es cierto? desfilando con tanta con tanto respeto y eso yo lo agradezco felicito a todos los profesores a todos los alumnos que participaron la verdad que también nos enseñan permanentemente cómo se debe comportar nota especial al Instituto de Lautaro todos saben yo tengo una una identificación especial yo estudié en el Instituto de Lautaro al profesor Aranea también Florencio Aranea y a su equipo felicitarlo públicamente porque hicieron un desfile realmente impresionante me encantó yo me estuvo emocionando incluso cuando en parte del desfile así que hay que si el desfile va a continuar ahí sí creo yo que podríamos trabajar presidente a través de una comisión mejorar las condiciones a través de una gradería con mayor difusión creo que una de las problemáticas que manifestó el alcalde era el tema de la congestión claramente yo estoy de acuerdo en la congestión en el partido final en un partido se congestionó al pueblo entero con ese partido final en el estadio la gente que estaba afuera era un caos salir entonces claro que tiene sentido digamos claro que tiene sentido hay un tema romántico que yo planteaba pero como se va a mantener acá entiendo que se va a mantener en este sector mejorar las condiciones y presidente yo creo que sería bueno poder trabajar el desfile en eso y justamente con respecto a todas las fiestas patrias yo quería pedir una anotación de mérito a cada uno de los funcionarios municipales que trabajaron y que apoyaron partiendo departamento de comunicaciones a la direco a todos los funcionarios creo que es bueno destacar el trabajo todos vivimos las fiestas patrias pero ellos trabajaron y eso eso es un motivo de agradecimiento quiero pedir una anotación de mérito para cada uno de ellos y si hay gente del DAEM también en esto presidente también poder extender esa anotación de mérito eso es presidente solo para terminar darle gracias a Dios por permitirme una vez más vivir las fiestas patrias en esta comuna que tanto amo he dicho presidente gracias antes de hablar de la palabra al concejal siguiente la ideco quería mencionar algo si muchas gracias presidente no solamente señalar don Alex que efectivamente la presidenta de los barrios nanita Adriana ella me consultó sobre lo protocolar de las invitaciones y yo le señalé que obviamente el alcalde y las autoridades comunales que son los primeros que tienen que ser invitados yo sé que ella lo hizo porque me dijo no ya estamos listos sería bueno a lo mejor hacer seguimiento para ver qué pasó con esas invitaciones porque de verdad que ella a mí me consta que ella sí lo realizó y me preguntó por si tenía que invitar a algún otro funcionario municipal y ese contacto ya lo tuvo tres o cuatro días antes de digamos que se diera inicio al campeonato así que yo creo que las invitaciones estuvieron pero habría que hacerle seguimiento y ver qué es lo que pasó con ella eso y con respecto disculpe y con respecto al tema se agradecen las felicitaciones por parte del equipo nuestro también del resto de la municipalidad este año hubieron otros departamentos que también apoyaron también la gente de operaciones que siempre acompaña así que no como primera experiencia hay mucho que mejorar pero también se puede proyectar cosas muy buenas acá así que se agradece señor concejal su digamos sus palabras que esté muy bien no sé si quería agregar algo sí solo aclarar que me me confirman que las invitaciones se la habían enviado a su correo no sé si el correo no llegó yo estaba esperando no me llegó el correo ni el teléfono pero si está de verdad de verdad de verdad lo voy a considerar mucho lo voy a agradecer mucho a la presidenta a la directiva pero infelizmente no me llegó pero qué bueno que nos informen que las enviaron perfecto concejal Valenzuela bueno las invitaciones el otro día la entregaron aquí yo la tengo le puse ahí campeonato de los barrios fueron entregadas aquí por mano a cada uno de nosotros y después la secretaria de nosotros que es Loreto ella lo envió también al whatsapp que tenemos los concejales donde salía el horario todo lo que íbamos a trabajar ese día quería partir saludando y felicitando presidente a los funcionarios a todos los funcionarios en especial a esta niña como se llama a Gaete Mimi Mimi Gaete y a Nicolás que a Janito Alejandro Fuentes Alejandro Fuentes también bueno y a todos los funcionarios por el gran trabajo que realizaron estos cuatro días yo estuve los cuatro días ahí los vi ahí tempranito los vi que se iban tarde y destacar el gran trabajo de ellos yo hoy día no traje incidente presidente por el tema que yo sé que bueno casi todo el municipio los muchachos los funcionarios trabajaron esos días ahí y si hubiese sido agotadora traigo al presentar incidente hoy día para ellos porque trabajaron cuatro días y estuvo muy pesado así que solamente felicitarlos a ellos por el gran trabajo que hicieron a Tránsito también que las vi ahí a Chiquilla ahí apañando Dideco bueno a todos a todos en general salvar también a los barrios campeones también que fue estrella en la categoría senior trapense en la categoría adulta y estrella también en categoría mujeres en el campeonato de baby también que infantil no mantengo esa quién fue infantil ahí usted que estuvo no ya pero felicitarlo a todos ellos también y saludar también a los medios de comunicación que estuvieron presentes ahí como municipalidad de Codegua estuvo señal 7 estuvo la radio RCC también agradecerle a todos ellos a todo este conjunto de medios que hicieron posible esto de transmitirlo a toda la comuna gracias a ellos esto se vio tanto dentro de la comuna había hasta gente de Argentina viendo las transmisiones de todos de todos de varios países también le enviaron muchos saludos y agradecerle a los muchachos que están presentes acá también por el gran trabajo que realizaron en la comuna saludar también a los están que se presentaron ese día en el estadio también que se les dio una oportunidad de trabajar ahí por agrupaciones a las estrellas de Codegua a los leones agrupación de los leones y al stand de Cordillera y esto va en beneficio de sus instituciones ellos se fueron muy contentos gracias a Dios les fue súper bien se vendió todo y también a los emprendedores a los emprendedores que estuvieron acá en el barrio cívico presidente que yo anoche bueno también fui uno de los últimos que me fui de ahí y pasé a saludar acá acá están y le consulté cómo estaban estaban contentos estaban muy contentos la gente estaba contenta porque habían vendido sus productos decían que si hay que mejorar cosas hay que mejorarlas pero como todo como todo como dice el colega acá el alcalde se atrevió acá a hacer en el barrio cívico faltaron cosas pero eso hay que ir mejorándolo somos seres humanos y y hay que mejorarlos de a poquito en lo posible sí que este otro año los tengan contemplados los concejales para para decidir esto también ahí pero los locatarios se fueron muy felices muy felices los full track todos todos estaban contentísimos y y también saludar nuevamente a don Fernando Bravo que el 1 y 2 de octubre un codeguano de acá va a los 100 kilómetros a correr esta travesía en dos regiones y siete comunas él corre dos regiones ese día en dos regiones y siete comunas va a correr día y noche los 100 kilómetros Fernando Bravo un codeguano de corazón que que siempre me dice ahí vamos y bueno el alcalde está está al tanto de esto acá en el municipio también así que saludarlos nuevamente y saludar al Club Deportivo Santa Loreto en sus 60 años en sus 60 años que cumplieron y yo estuve ahí bueno fui de pasadita pero fui a saludarlos solamente y me vine y nuevamente presidente saludar a los funcionarios por el gran trabajo de realizar muy agradecido de ellos estuvimos en el Maitén la Blanquina también tremendas organizaciones muy bonitos bailamos alta cueca así lo pasamos súper bien sí bailamos alta cueca así que pero muy agradecido de todo y espero que ustedes también hayan pasado un lindo 18 en familia y toda la gente también así que muchas gracias presidente se le agradece también colega señores Sebastián Padilla bueno tampoco traje tengo solamente dos incidentes que son reiterativos realmente ya para que se sepa que estamos bien presentes con respecto a las solicitudes de de los vecinos pero también entendemos que los vecinos el fin de semana estuvieron cierto disfrutando de la fiesta y no había mucho que que anotar más que rebundar algunas cosas como uno de los focos de Tunca que está hace rato son la nueva entrega de los del proyecto focos LED al final de Tunca pasados los trapenses hay un foco que todavía no se recepciona en este proyecto entonces sería importante que bueno yo le voy a entregar fotografías de ahí a la señora Dideko para que pueda saber qué focos son y el último donde está el último de los motoros de la isla norte hay un un forado un hoyo hay un bajo entonces me imagino que que sucedió lo mismo que ha pasado en otros sectores donde hay puente antiguo y hay un bajo eso son los únicos dos incidentes que traigo quiero sumarme y no quiero ser tan reiterativo voy a ser bien breve sumarme a las felicitaciones del campeonato de los barrios ya en centro la blanquina el maitén ya felicitar también a los emprendedores que participaron en la fiesta criolla al desfile a los niños jóvenes adultos el desfile es uno de los eventos más maravillosos que tiene nuestra comuna en donde participan todas las generaciones desde niños jóvenes y adultos reitero establecimientos educacionales bomberos cierto la hermosa banda instrumental por supuesto nuestros huasos y huasas chilenas también felicitaron al club los chiquilanes ganadores ganaderos san sebastián señal 7 radio codegua comunicaciones de la industria municipal de codegua que transmitieron y trataron de poder hacernos parte de aquellos que no pudimos asistir de alguna forma a todas las eventualidades yo quiero excusarme delante de 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 aquellas invitaciones a mi si me llegaron todas las invitaciones lamentablemente no estuve bien de salud traté de cuidarme lo más posible para estar bien para el desfile y fue la la única el único evento que pude asistir espero que el próximo año pueda estar si Dios así lo permite presente en todos en todos en todos los eventos si esta es la parte linda pero ustedes saben que también hay que agregarle una nota hacia también y quiero mencionarlo para que no nos vuelva a suceder así como lo indica nuestro colega Valenzuela hay cosas que mejorar hay cosas que 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 nos deberían contemplar ya si bien es cierto no nos contemplaron en decisión en determinaciones de estas fiestas patria hay cosas por ejemplo yo quiero sugerir por ejemplo que y quiero felicitar primero antes de sugerir quiero felicitar a la concejala Zamorano y al concejal Valenzuela por por ese ánimo de de distinguir a través de nuestro baile nacional de nuestra patria y y salir a bailar el día del desfile la verdad las cosas que a mi me encantaría me encantaría hacer historia y que nuestra comuna se conociera así como fue conocida en algún momento ya y yo lo dije cuando inicié este camino de concejalía se dice que granero es la cuna del folclor yo digo que no yo digo que es Codegua pero para eso nosotros debemos sembrar clases de cueca ya desde no no tan solamente dos semanas antes de fiestas patria sino que hay un programa en donde tú puedas que los niños partan cueca chora cueca porteña cueca campesina cueca de salón cierto cueca tradicional cierto con los diferentes como se llama el sombrero la chupaya cuál es la diferencia o sea que haya una más que un disfraz hay una cultura del vestuario una cultura musical y por qué no y yo digo por qué no incentivar el primer grupo folclórico infantil juvenil que salga desde los establecimientos educacionales así como hay una hermosa hoy día felicitar al tío Ángel él se merece todos mis honores junto al tiene un tremendo equipo de niños maravillosos niños jóvenes adolescentes y felicitarlos a ellos también por por su talento por su dedicación y quiero decir por qué no fomentar el folclor de esta misma forma trayendo a un profesional de la comuna cierto hay muchos profesionales de folclor felicitar también al conjunto de su suegra ya Pedregal cierto que la verdad que estuvo acompañando ahí los eventos municipales o en este caso en el desfile muy lindo y creo que hay mucho talento hay mucho talento en la comuna y nosotros debemos entrar a picar ahí yo creo que es importante por qué por qué no tener nuestro propio comunal de cueca nuestro provincial de cueca en nuestra comuna ser sede del regional de cueca y por qué no más tarde tener un nacional de cueca acá entonces yo les quiero decir estamos hablando de pequeños grandes pasos que se pueden realizar y eso se tiene que incentivar desde el principio de año y no dos semanas antes de celebrar nuestras fiestas patrias así como lo propusimos así como propusimos la educación vial quiero levantar esta propuesta y que quede en acta para poder ser trabajar una comisión y que si se tiene que agregar recursos en un presupuesto para el próximo año 2023 sea destinado para monitores folclóricos o especialistas cierto en el folclor chileno de nuestra comuna hacia nuestros establecimientos educacionales para que todos podamos ser parte de eso hoy día tuvimos 10 o 15 hermosas parejas ¿saben qué? podríamos tener 100 parejas y yo creo que eso hay que incentivarlo para que los jóvenes hay una escuela agrícola en Graneros ya acá no creo que hay tantas cosas que podemos mejorar y que podemos incentivar claro que sí hay huertas ¿por qué no? podemos también sembrar el folclor cierto como una tradición en nuestra comuna bueno decir eso estoy totalmente de acuerdo con la con la galería o graderías estoy de acuerdo también con una gran carpa gigante donde pueda alojar a toda que pueda atravesar desde el liceo hasta la explanada del barrio cívico en donde puede estar incorporada adentro cierto la galería y así un montón de mejoras también agradecer agradecer la invitación a la junta de los de los chiquilanes y la galería San Sebastián en donde pudimos conversar un tema bien importante que fue sobre recobrar nuestras tradiciones quiero pedir yo ya lo conversé con Loreto dejé pedido la comisión de cultura turismo y patrimonio para esta semana la dejé pedida en la sesión anterior la de la de fomento productivo y la educación ya entonces quiero solicitarla quiero solicitarla para no la puedo solicitar para mañana o si no para el jueves para ya para el día para este día mínimo un par de días para este día jueves ya las voy a hacer las tres simultáneas porque voy a tener invitados entonces sería sería importante que que pudieran asistir aquellos que están interesados y los que no si no la dejamos como reunión de trabajo no hay ningún inconveniente en eso ya hay bastantes temas que cerrar como y preocupaciones que tiene nuestro barriero así que creo que es momento de tomar el toro por las hastas y y empezar a mover los palillos bueno eso es todo muchas gracias por la atención muchas gracias colega consejala Claudia Zamorano por favor voy a leer algunas cosas más informales y otras cosas que son las formales yo si tengo un incidente específicamente lo voy a leer al final me subo a los agradecimientos yo quiero rescatar una cosa que me llamó mucho la atención cuando se quieren desarrollar propuestas nuevas o distintas no hablar de nuevas distintas en realidad siempre hay un margen bastante criticable y está bien porque efectivamente hay cosas que se escapan en su momento uno de los errores a mi parecer cuando se toman decisiones de hacer cosas diferentes tiene que ver con como yo incorporo a toda la comunidad que va a participar en esas decisiones para tomar aquellas decisiones y por lo tanto se disminuyen finalmente los imprevistos los imponderables y se pueden anticipar ciertas cosas a mi parecer en este caso no se hizo pero creo que esas evaluaciones las va a hacer y espero que se hagan el mismo equipo por ejemplo acá municipal porque también pasa que nos olvidamos de esa parte que es la más importante poder volver a sentarnos remirar lo que pasó y poder sacar eso de aprendizaje efectivamente para posteriormente no volver a cometer los mismos errores y superar digamos algunas situaciones específicas que yo entiendo que de repente la gestión pública se va nunca se hace evaluación y creo que incluso nosotros como consejo podríamos hacer una suerte como informe de las cosas que nos parecieron en términos de todo el proceso porque también hay una mirada ahí y creo que es importante tenerla y registrarla incluso porque así también uno puede decir mira yo advertí esto nosotros planteamos esto porque también aparte somos parte de un engranaje que trata de favorecer la participación dicho esto y lo vuelvo a insistir las evaluaciones son algo que yo a mí no me compete en esta instancia creo hacerla no me atrevería a decir hoy día si la evaluación final es positiva o negativa pero si hay que registrarla y hay que decirla en su momento si hay algo que se puso digamos en evidencia es lo que es propio y a lo que está dispuesto digamos ciertas cosas a avanzar yo lamento el campeonato CUECA lo particular porque creo que es una de las cosas de CODEGUA la asociación levantó mucho lo que hizo el trabajo de la asociación de los barrios porque de verdad que detrás de eso hubo mucho trabajo y sé que también estuvieron muy organizados a través de la oficina de deporte de Viveco también desde mucho tiempo antes incluso yo sé que reuniones ya desde agosto incluso antes de Franco tú también participabas de esas reuniones por lo tanto había mucho trabajo detrás tras bambalinas y lo que significa realmente desarrollar ayer yo miraba todo con los ojos rojos ya de tanto cansancio no solamente en la asociación sino que también a los funcionarios y funcionarias municipales de acá yo lo destaco mucho porque y vuelvo al principio cuando uno desarrolla cosas nuevas ya está entregado digamos ya la está haciendo y ahí lo único que queda son dos opciones estar todo el rato como mal diciendo pucha no equivocamos en esto hicimos esto o poner el hombro y darle para adelante si en el fondo esto tiene que solventarse y darle soporte y creo que en ese sentido ahí el tesón digamos de los funcionarios y funcionarias va a sacar a flote lo que se estaba haciendo y entregar lo mejor posible en el momento en que se estaba haciendo y creo que eso siempre va a ser destacable como les decía las evaluaciones se harán después pero ese tesón y ahí comparto también lo que significó para los emprendedores que estuvieron ahí porque podrían haber tenido la opción de haberse ido porque muchos se bajaron incluso algunas personas que estaban en los locales que habían dicho que iban a participar luego no lo hicieron y las personas que siguieron siguieron entonces creo que eso es súper valorable porque es muy agotador estar también ahí atendiendo desde muy temprano y hasta el final del día para lograr la venta entonces eso también parte con el hecho de sacar a flote y entregar algo bueno para nuestra comuna es aportar esa es la palabra aportar destaco también el grupo Pedregal porque entiendo que no era el grupo inicial que iba a estar en el esquinazo y de improviso se dispuso solidariamente y eso habla de querer aportar a una dinámica que se genere creo que eso siempre hay que rescatarlo después como insisto después se hará la evaluación pero en lo inmediato eso habla de la voluntad de querer entregar algo bello para nuestra comuna y así lo hicieron y creo que eso es muy rescatable del grupo Pedregal destaco también toda la organización yo a mí me impresiona mucho porque uno nunca es profeta en su propia tierra y me impresiona mucho la organización que hay detrás de cada actividad a la cual pudimos ser parte salvo la de Santa Loreto que también les paso también me sumo a los saludos que hace Franco salvo esa excepción a las demás pude asistir a todo y me impresiona y vuelvo a insistir la organización que hay detrás porque esto no es de ahora de hecho yo al menos las cosas que yo pregunté respecto de cuánto tiempo lleva por ejemplo el campeonato de los barrios de la Blanquina que se organizaron en barro eso es espontáneo y eso hay que protegerlo hay que tratar de motivarlo articularlo hay que fortalecerlo el Maitén casi vi año haciendo según lo que me decía Gabriel su dirigente casi vi año haciendo esa dinámica que es gigante y eso fue espontáneo también hay solamente tejido social que se organiza que es capaz de levantar una actividad como esa y de la calidad también como esa porque estuvieron muchos grupos además de un muy buen nivel artístico eso a mí lo honro porque de verdad que yo en lo personal lo desconocía y siempre me gusta asombrarme tuve la oportunidad y agradezco mucho las invitaciones porque me asombro y les doy ese valor y les agradezco además porque generan ese encuentro esa comunidad que tanto falta nos hace yo creo que eso era lo rico que tienen estos días que nos volvemos a encontrar y todas la pasamos bien eso es lo agradable hay un sentido festivo que se contagia mucho y eso siempre es saludable bueno yo creo que si se me escapan algunas cosas también independiente es la sub 15 entiendo que fue el que ganó en infantiles así como para aclararlo quisiera rescatar también y honrar Moisés Chaparro estuvo en el TV de Ecuménico de Santiago Moisés Chaparro un exponente del canto a lo divino del canto a lo humano y ese es patrimonio y Moisés Chaparro es de nuestra tierra es Codewano por lo tanto desde aquí le mando un afectuoso creo que compartir digamos el sentido del consejo de sentirnos orgullosos de tremendo expositor en un espacio como ese y además con la calidad del mensaje que se entregó que es sumamente esperanzador y además reconociendo también las contingencias específicas que estaban ocurriendo en nuestro país los Pampanitos era un grupo efectivamente de folclore que estuvo en los colegios en algún momento y movilizó de hecho hicieron un cassette allá por los 90 quizás y que supo reconocido hasta el día de hoy que por ejemplo se podrían tomar incluso aquí había un grupo folclórico del cual Diana era parte en el staff de baile si yo yo lo recuerdo lo recuerdo porque también participé de él así que madera hay digamos en ese sentido si quisiera señalar como lo formal presidente que yo quiero solicitar a la unidad de control interno realizar una revisión legal respecto al proceso de licitación de la contratación de servicios técnicos y profesionales para la producción de eventos municipalidad Codegua que es la productora finalmente por la cual también se hizo una modificación su adjudicación y la ejecución de la misma de los términos que establecen las bases técnicas ¿por qué? lo tengo escrito acá por eso lo estoy leyendo porque no lo alcancé a imprimir pero surgen en relación algunas respuestas que se dan en torno al proceso de licitación cuando los ofertantes en el portal de mercado público hicieron preguntas preguntaron por ejemplo cuánto tiempo tenían que durar los shows artísticos y lo que se respondió en las preguntas al menos uno, dos y cuatro de ese portal es que los shows artísticos tenían que durar dos horas lo cual para la gente que estuvo sabe perfectamente que ningún show duró dos horas ninguno por lo tanto no queda claro cuáles son los argumentos que se grimen digamos para haber tenido ese tipo de respuesta porque además en las bases técnicas cuando uno las ve no sale taxativamente que tiene que durar dos horas se queda como interpretación entonces me queda un poco la duda del cumplimiento efectivo de esta contratación porque lo vuelvo a insistir hicimos una modificación presupuestaria para darle soporte a esta contratación entonces es importante que se esclarezca por eso también solicito a la unidad de control que haga esa revisión legal porque incluso decía que en caso de no no cumplimiento bueno ahí se tomarán las medidas específicas pero en lo concreto lo señalo no sé si vieron algún show que duró más no pues ninguno ¿uno? ¿cuál duró? no solamente que consejala si usted se va a referir y estamos dispuestos a darnos un tiempo para hablar eso ahora yo creo que hay bastante que decir de la producción solamente no voy a no quiero interrumpir solamente simplemente para argumentar su su declaración yo creo que hay bastante que decir de la producción y de lo que usted está señalando así que yo yo estoy dispuesto a poder también referirme al tema claro le sugiero algo al consejo mira yo creo que hay cosas que rescatar y cosas que se pueden mejorar y una de las cosas que creo que hay que darle una vuelta es puntualmente al evento puntual artístico ya a la licitación y al show este porque de verdad que no sé si ustedes revisaron las redes sociales para mí de verdad que por ejemplo yo lo hago la comparación con una comuna no no si solo estamos apoyando el tema yo hago una comparación con el tauco Codegua que es una comuna similar presupuestariamente por habitante Doñigüe yo creo que no hay que tenerle miedo a la inversión yo creo que un buen show de buena calidad es una inversión porque se ve replicado lo que tú gastas se ve devuelto en los ingresos por la cantidad de stand porque se pelea los stand y una el comercio el turismo o sea tú haces una inversión y eso no hay que tenerle miedo o sea no porque tú hagas una inversión muy alta solo es gasto hay inversión también y en ese sentido sería bueno que le diéramos una vuelta porque de verdad que este tema si generó controversia y es bueno que en alguna comisión o en algún consejo o no va a aburrir a la gente a lo mejor en una comisión podamos hablar porque se nos viene el aniversario de la comuna y se nos vienen otras actividades más que yo creo que hay que darle una vuelta y en ese sentido creo que tenemos una conversa pendiente con el alcalde y con el equipo digamos organizador puntualmente de este tema Sí, es que en realidad más que yo vuelvo a insistir no sé si es el momento de la evaluación porque creo que eso corresponde en primera instancia a los que ejecutaron nosotros podemos hacer nuestra síntesis creo que importante pero sería importante que quede registrado me parece súper importante eso de la comisión no sé si Sebastián te parece quizá el jueves tocarlo como un punto pero para que quede una síntesis de la apreciación ahora mi exposición no es tanto centrada en esas cosas sino que hay un tema legal es un tema legal que es lo que fiscalizamos que es la respuesta que se da en un portal específico que es mercado público que es el espacio riguroso digamos en el cual se desarrollan estas actividades que se respondió a algo que en la práctica no fue entonces me da la impresión entonces puesto así que compramos algo que no era lo que compramos al margen de si fue bueno o malo esto es otra digamos reflexión pero lo concreto lo que nos corresponde en la fiscalización de facto tiene que ver con esto por eso es que solicito a la unidad de control la realización de una revisión legal respecto a ese procedimiento porque fue algo que me llamó la atención y que creo que es necesario si es que quedó así o con esas interpretaciones o hay un tema interpretativo que no puede ser en una base técnica o efectivamente no hubo un cumplimiento que sería lo más trágico digamos así que eso yo me sumo en realidad a todas las cosas que aquí se han señalado creo que no hay que ser no sé si darle tantas vueltas al tema pero hagamos una comisión en la cual evaluemos y luego también ojalá podamos también ser partícipes de de las evaluaciones que en general se puedan hacer pero siempre con esta altura de miras de entender que lo que uno plasma y eso quiero ser súper categórica porque he visto en comisiones que de repente hay mucha defensa de que cuando uno dice algo es como si fuera algo personal y no tiene que ver con eso tiene que ver con cómo podemos construir un aporte para poder generar una perspectiva comunal respecto a estas situaciones como la fiesta y tantas otras más que no se entienda que es un juicio a a tu acción digamos eso es importante poder elevarlo eso presidente muchas gracias perfecto bueno me toca en cuenta del alcalde no lo vamos a hacer solo voy a remedirme a mí a mí algunos incidentes que me toca como mi calidad de concejal ya no dejo igual de agradecer la oportunidad que me da el consejo de presidir este consejo en ausencia del alcalde en lo profesional es bastante importante la experiencia así que se agradece digamos que se me dé el respeto que corresponde y se lo agradezco de todo por hacer avisarles que tuve la hice la gestión a través del DAEN que se puede invitar a Lucas Aliste un joven del Jesús Andino que participó en un programa de televisión donde tuvo la oportunidad de estar con el famoso Pedro Carcuro y él hace un programa el joven con un profesor hace un programa de noticiero a través de los de los títeres es una bonita es una bonita iniciativa porque llevó el nombre de nuestra comuna a la pantalla de la televisión y hay que reconocerlo y luego voy a pedir que él nos venga a visitar el día martes si tiene a bien para que se le haga el respectivo reconocimiento a Lucas además que también lo incentiva al resto de niños porque de verdad que es bastante dinámico lo que hace y logró captar la atención de productores de canales de televisión y la verdad que es destacable así que eso es algo que podemos hacer y efectivamente nos podemos quedar atrás en hacerle un pequeño reconocimiento y conocer a Lucas más en lo personal quizá una visita durante el consejo en algún espacio que nos dé un par de minutos al alcalde para que conozcamos a Lucas y al profesor y qué es lo que él espera del colegio qué es lo que espera la autoridad y una de esas nos hace una nota con su bonito quiero referirme a una problemática una controversia que hubo con un medio de comunicación señal 7 que en algún momento hace una declaración que no se le se le se le censura o se le se le quita el derecho a transmitir el desfile entiendo yo yo de verdad que vamos a hablar con el alcalde y yo creo que miren a diferencia de lo que pasaba incluso hasta con la radio comunitaria hoy día se ha incorporado perfectamente a las actividades yo creo que cualquier medio debiera ser bienvenido yo aquí no voy a defender ni a unos ni a otros solo digo que cualquier medio que nos cura en nuestras actividades es positivo le podrá dar una mirada una visión distinta a lo mejor pero creo que es importante que se le den toda la facilidad a todas las personas que quieran cubrir ya sea de fuera o dentro de la comuna pero ahí me imagino que habría que ver voy a tratar de hablar con él para ver porque solo leí la controversia de un lado no sé no sé la otra parte y no quiero entrar en políquima pero en la práctica yo lo que quiero decir que vamos a aclarar la situación y yo creo que el fin que quiere la municipalidad que queremos nosotros como autoridades es que todo el mundo esté presente y se curan desde diferentes puntos de vista o virada todo nuestro evento creo que siempre todo suma y entrar en una polémica y que todos opinan yo creo que no no corresponde así que prefiero prefiero que con el alcalde lo aclaremos en su momento no quiero no quiero ahondar en esto porque toca decirlo ahora porque justo no está el alcalde para que nos dé una respuesta pero en la práctica creo que se puede subsanar esas pequeñas situaciones y vamos sumando en vez de restar don juan me disculpa me permite lo que pasa que nosotros por lo menos como yo soy parte de la comisión de fiestas paternas de la comuna y jamás por lo menos en esas reuniones jamás se ha censurado ningún medio de comunicación local yo no sé si comunicaciones tienen alguna información diferente censura a esta altura yo creo que un poco exagerado porque si fuera censura tenemos que recordar que las transmisiones que señal si está realizado desde el estadio municipal ocupó electricidad y ocupó cosas que son netamente del que el municipio se hace responsable por lo tanto no podríamos hablar de censura porque a lo mejor si se le hubiese prohibido el acceso como se prohibió a un medio hace un tiempo atrás el acceso a estos recintos nadie dijo nada con respecto a eso la radio comunitaria se acercó llamó por teléfono al equipo de comunicaciones se comunicó directamente con Francisco y dio a entender que querían transmitir coordinamos una reunión se conversó el tema zanjado le dimos facilidades de hecho ellos aceptaron las facilidades que nosotros les dimos porque estaban cortos de personal y si ustedes se fijan fue exactamente lo mismo que transmitió la página municipal es exactamente lo mismo que salió por la radio comunitaria porque estaban cortos de personal nosotros les dimos la facilidad debido a que el espacio era grande si ellos querían transmitir con todo su equipo adelante dijimos nosotros no hay problema pero tampoco recibimos ningún interés por parte de ningún otro medio nosotros no somos agencia de noticias no somos medios de comunicación somos una página municipal por ende se supone que los medios debieran buscar su noticia si ellos querían transmitir un llamado telefónico a Francisco que es el encargado de comunicaciones se gestiona la participación y eso es suficiente para terminar GTV Televisión transmitió nuestro desfile también consejal eso es todo perfecto ahí clara el punto consejal para ir bueno yo voy a ser un más tajante Sebastián Aguilera es mi amigo no voy a hablar de Sebastián Aguilera como él dice él no es la noticia y no le interesa ser la noticia pero voy a ser bien tajante con la situación esto es un problema que se viene arrastrando hace harto tiempo hace más de un año yo creo que hay que darle un corte y el corte es el siguiente se cita al medio de comunicación señal 7 y a personas que colaboran o trabajan en el medio y se dice saben que muchachos no hay ningún problema con que ustedes puedan transmitir todos los eventos del municipio estos son estos son los parámetros cierto les pedimos que no se crucen no sé estoy inventando que no se crucen por nuestras cámaras tienen toda la libertad de hacerlo y por qué porque la verdad las cosas a mí no me interesan lo que pasó en el periodo de la Ana María o en el periodo de otro alcalde a mí eso no me compete a mí me compete donde estoy sentado hoy día estoy sentado hoy día con el alcalde Flores Osorio y yo quiero y quiero decir lo siguiente acá toda publicidad es buena entonces y creo que ellos pueden tener otra mirada que comunicaciones Codewa no la tiene que radio Codewa no la tiene pueden tener otra mirada y creo que hay que darle un corte desde ya o sea quiero decirlo o sea yo no estoy dispuesto para nada más si no se aperturan ciertos los medios yo creo que ya basta con estar diciendo o sea y qué chuta mira las redes sociales aguantan mucho aguantan mentiras y aguantan verdades y yo no estoy dispuesto a eso sobre todo con gente que es de Codewa con gente que quiere informar y trabajar para avanzar quiero decir lo siguiente me hago cargo de lo que estoy diciendo yo estoy dispuesto a que en una comisión ya de gobierno interior cierto sumado con cultura cierto podamos citar al medio y de repente esclarecer las aguas ya y decir si hay que estamos dispuestos a esto o sea yo creo que es importante la comunicación es importante que nosotros aperturemos independientemente los medios hoy día yo creo y voy a decirlo bien claro en un momento se dijo pucha como Codewa TV transmite mientras el dueño de Codewa TV está acá en comunicaciones y está subiendo una noticia entonces y bombardeado mi teléfono y me imagino que el de ustedes también entonces yo digo hay cosas que se tienen que parar por el beneficio de nuestros vecinos y yo creo que que mejor que hacer una reunión presidente si usted así bien lo permite hacer una reunión citar al medio y de una vez por todas cierto aperturar los espacios lo digo así porque como dice Henry no está cerrado los espacios pero que se diga y que se nombre está en apertura de los espacios perfecto yo creo que hay que sumar como dice hay una máxima que no que es súper clara no hay ni buena ni mala publicidad hay publicidad y a nosotros no sirve la publicidad cierto y yo creo que es que no le demos más vuelta al asunto a Henry lo que pasa es que no quiero que entre una controversia perfecto yo solamente mencionar de que la administración de mi página la tiene otra persona y bueno y en ningún momento en ningún momento concejal si usted nos presenta algún documento donde Francisco esté firmando que se cierran las puertas de los medios de comunicación podríamos entrar a lo mejor en una discusión pero no hay ninguna nada de eso yo creo que las personas se entienden conversando y creo que es importante que todos nos sentemos a conversar y quizá hay alguna diferencia lo mismo que hicimos con la radio perfectamente y asunto arreglado y no seguir con esto dándole más vueltas al asunto quiero agradecer públicamente al señor Jorge Riquelme quien nos facilitó le facilitó a la municipalidad en un recinto para estacionamiento después del CEFAN darle públicamente las gracias al señor Jorge Riquelme y dicho de paso la institución que se eligió para no se eligió se le ofrecía varias instituciones no algunas no quisieron la institución los topados de la morera que fui yo personalmente se lo transmití al concejal pederaza y efectivamente ellos hicieron resguardo de los vehículos que les sirve para los eventos que ellos actividades que ellos realizan así que fue negocio redondo para todos así que se le agradece al señor Jorge Riquelme por la buena voluntad de prestar el terreno quiero volver a un tema que en algún momento tuvimos una una discrepancia acá de opinión ustedes se recuerdan y nos ha tocado nuevamente el mobiliario de los colegios que estaban en desuso recuerdan quiero pedir que quede en acta y quiero solicitar al DAEM si han llegado más o a alcaldía si han llegado más cartas de solicitud de otras organizaciones tanto juntas de vecinos clubes deportivos y otras otras organizaciones porque hay mobiliario en desuso de los colegios hay un listado bastante importante si no tienen el listado es cosa de llamar al DAEM y solicitar el listado de los artículos que hay en desuso y además quiero sumar a eso que hay insumos en el CEFAN también hay algunas camillas y algunos otros insumos que pueden servir para emprendedores las camillas particularmente para la gente que hace masaje y ese tipo de cosas hay camillas en muy buen estado entiendo que el alcalde tenía un par de solicitudes de dos personas que son emprendedores basta con que hagan de hecho él tiene una carta en su poder no sé si la señora Rosa no me acuerdo no sé si se le hizo llegar o se le llamó para que se le entregue esa donación porque en vez que se estén quemando con el sol creo que es bueno que vayan a parar a lugares donde van a ser bien utilizados ya y esos artículos tienen que ir luego a un vecino donde pueda usarlo y le puede servir ya y por último quiero no quiero ser reiterativo quiero sumarme a todas las felicitaciones de todas y cuales organizaciones e instituciones que participaron en el desfile a los colegios a todos bomberos particularmente quiero hacer mención a y esto no sé si es una percepción mía yo soy un concejal que tiene hartos periodos cada vez ha ido tomando más interés y protagonismo el tema de los caballares y de las personas que desfilan tanto de los chiquilanes como del ganadero San Sebastián y van sumando a sus hijos nietos y cada vez eso es destacable de verdad y Codegua ha tomado esa cultura del fin de semana si ustedes ven mucha gente sale y cuenta con caballos y cabalgares que salen a la precordillera y eso es una cultura que no podemos perder y tenemos que destacarla felicito a los diferentes organizaciones y directivas de los dos clubes de ganaderos y de domadores porque de verdad que siempre se han destacado siempre nos han tratado en el cacho de chicha con honor y con respeto y eso se le agradece porque es una iniciativa y una tradición que no podemos perder y además me parece bien la mención con respecto al tema del show en particular insisto voy a pedir que podamos darle una vuelta a eso no podemos de verdad que nosotros no gastamos 25 millones de pesos en eso eso hay que decirlo eso es lo que costó esa licitación y de verdad que yo hubiese esperado de verdad o no mira yo de verdad también era un poco reticente al desfile creo que el desfile salió bastante bien la animación me gustó mucho la forma como se hizo a mí por lo particular a mí me gustó y creo que hay que dar una vuelta más al tema de los shows artísticos creo que no hay que asustarse a hacer una inversión de grupos más conocidos más reconocidos y atraer a más gente a estos eventos porque eso atrae ciudadanía atrae vecinos y atrae gente que venga a participar a invertir y a consumir también en los puestos y en la otra iniciativa porque de verdad que uno tiene que sumar no tan solo lo que le ingresa al municipio con los permisos más bien lo que le incorpora a los diferentes vecinos vecinos digamos en cuanto a los emprendedores porque serían muchos más los emprendedores es cosa de ver las fotografías de las otras fiestas costumbristas donde habían reconocido asadores expositores de comidas típicas y eso y eso y eso no no nos pasó a nosotros pero hay que como dicen hay que mejorarlo hay que rescatar lo bueno lo lo que donde hay problemas y y cosas hay que hay que resolverla quiero hacer un mención especial a Millaray a la Mimí y a ellas que encabezaron el junto a la IDECO encabezaron al digamos a la comisión de fiestas patrias que de verdad que les costó harto organizar esto tuvo harta complejidad pero la sacaron adelante y también a la directiva de los barrios porque de verdad que tuvieron que sacar adelante un campeonato que las lucas las tuvieron dos días antes hay que decirlo dos días antes del evento casi si si la tuvieron bueno esa es la información que tengo yo pero por cambio por cambio de la directiva por cambio de la directiva hubo una problemática en la entrega del dinero desde el banco ya y eso hay que decirlo que hoy día el registro civil se está demorando alrededor de tres meses en sacar el certificado de directiva vigente y ese es un retraso que tiene el registro civil y eso hace que la directiva de los bancos no puedan estar actualizadas y por ende no poder tener el flujo de caja normal cuando tienen un cheque eso es lo que pasa ya o sea igual a mí me gustaría porque yo siento que también hay bastante desinformación porque tiene toda la razón señor presidente hubo un tema ahí y esto yo doy fe de aquello de que lamentablemente lamentablemente y lo digo de verdad porque aquí Adriana puso mucho corazón y otras directivas también pero costó mucho que ella reuniera a la gente para poder hacer las votaciones y eso también y don Franco es testigo no es algo que yo estoy estoy inventando fue así y qué pasó que eso les produjo un retraso y ese retraso concatenó en que después acá se entregaron los documentos Rubén le dio prioridad al menos lo subió a la plataforma y el tema se produjo con el tema del banco y Mónica hizo un llamado para que ellos le respetaran por favor de no tenerlo porque tenían que hacer el depósito dos días antes hubo todo un tema y todo un esfuerzo que se tuvo que desplegar para poder entregarle los recursos antes del campeonato así que también problemática que espero que este otro año no va a pasar porque ya se hizo una elección entonces igual también es importante de repente no dejar a los dirigentes solos los barrios si bien Adriana Cecilia fueron las caras visibles y todo también son importantes el resto de las dirigencias que se sumen a este trabajo con mucha antelación concejala eso solamente era la quería perfecto pero en la práctica pero en la práctica se destaca porque igual se sacó adelante una cosa una labor tan difícil como esa todos los que estamos acá más de alguna vez hemos organizado algún tipo de actividad y lo complejo que hay porque al final los que están dirigiendo tienen que estar preocupados ya no de lo que pasa ahí sino de lo que va a pasar después de lo que viene de si faltó algo hay que improvisar y ese tipo de cosas y eso es un desgaste emocional altísimo y en eso destaco yo que al final del día se pudieron sacar todas las actividades adelante lo que hay que mejorar claramente no hay que ponerse rojo mucho hay que decir reconocer que hay cosas que mejorar y hay que hacerlo y así seguimos avanzando y seguramente el aniversario va a estar mucho mejor y el próximo año vamos a tener también subsanado muchos errores que a lo mejor o problemáticas que se salieron ahora las vamos a corregir todo con el fin de que nuestra comuna tenga ojalá lo mejor de lo mejor eso es todo entonces alguna otra solo un punto corto presidente que yo estoy de acuerdo con usted y me parece bien que se hayan aclarado los puntos me deja preocupado lo que menciona la concejala del proceso licitatorio y había que revisarlo si es así grave si es así yo quiero también saludar también se me había pasado a la gente del Club Deportivo Santa Loreto y no tengo un gran afecto a esa institución así que también saludarlo a los bomberos que me reclamaron con una foto que nos la habíamos subido bomberos gran institución a la ganadero San Sebastián con los chiquilanes también estuvimos con ellos también se me había pasado y por último a los medios de comunicación también a la RCC y a la señal 7 también agradecerles y felicitarlos por todo en especial a los muchachos de Rumbo Deportivo dirigidos por Ramón Aránguez gracias colega estamos consejero San Morano Franco Sí solo decir presidente y recargar que bueno como lo dije en el antes hay cosas que mejorar este otro año hagamos las cosas con un poquito más antelación bueno este año fue pero el tiempo muy agotado los funcionarios andaban para allá para acá yo solo vi y este otro año solicitarlo que lo podamos hacer las licitaciones si se va a hacer esto nuevamente en el barrio hacerla con anterioridad para que estemos tranquilos se trabaje tranquilo para que los funcionarios yo sé que bueno andan no terminen tan agotados correcto y andan ahora más todavía que fueron cuatro días duros y agotadísimos pero que siempre uno tiene que trabajar con anticipación anticiparse como se dice en buen chileno a la jugada perfecto para terminar la consejera no es que no entendí porque me lo decía como a mí específicamente pero de todas formas yo quería aclarar netamente que hay un tema administrativo efectivamente y la entrega se hizo pero el retiro no por lo tanto es como una entrega media fantasma porque en el fondo es como que me pasan dinero pero no lo puedo sacar eso es lo que quería aclarar y eso es lo que eso es lo que pasó pero esto también forma parte de lo que señala Franco esto aprendizaje de anticipación de lo que tú señalas también respecto de cómo se fomenta y se articula el tejido social previo que le puede dar sustento a eso lo que sí es que si hay algo que yo puedo señalar y que creo en que cultura se puede hacer y que incluso puede haber una ordenanza en cultura respecto de cualquier proceso de licitación o posterior es como resguardamos y lo dije en algunos comentarios incluso corregí algunas cosas o sea con todo el respeto que se merece el alcalde pero igual se lo señalé porque hay ciertas cosas que hay que proteger hay pisos mínimos de artistas locales por ejemplo que hay que proteger al mar y esto no tiene que ver si están inscritos en mercado público o no como se dijo en reiterada ocasión a través de los medios municipales yo no estoy de acuerdo con eso lo digo así súper claro porque esto tiene que ver con cómo resguardamos que por ejemplo ante procesos de licitatorios como estos se resguardan pisos básicos de artistas locales patrimonio específico y eso quizá podríamos verlo como consejo que nos toca regularizar ordenanzas por ejemplo patrimoniales o de cultura podríamos verlo con jurídico como podríamos el consejo a través de una ordenanza poder regular ese tipo de eventos que es como la protección a los artistas locales como le damos a ese fomento y ese piso que eso lo quería dejar como en acta porque eso es algo de lo que a mí sí me quedó dando vuelta también de esto al margen de todo pero que creo que es algo que nos compete y nos atañe directamente al consejo sí, perfecto todo eso se puede regular en las bases técnicas donde tú una productora tú le pides que dentro de la parrilla programática tenga todos los días uno o dos artistas locales comprobados que son de la localidad y con eso se cierra así, mira todo es parte de la materia de la licitación sí, es que no lo digo por una gestión yo lo pensaba por un piso de ordenanza que en el fondo no sea sujeto a la voluntad o no de un alcalde perfecto ¿nos ponemos de pie? siendo las 10.58 se da por culminar la sesión le quiero agradecer a los colegas por permitirme llevarla a cabo sin ninguna problemática a los funcionarios y nos despedimos de toda la ciudadanía así que que estén muy bien cuídense chao